Hola, vamos a hablar de diversidad y conservación de anfibios. Mi nombre es Alessandro Catenazzi, soy profesor en la Universidad Internacional de la Florida. Nuestro logo es un puma. Aquí en la foto estoy buscando sapitos en el Parque Nacional del Mano. Los anfibios son una clase de vertebrados que tienen más de 8000 especies, de las cuales la mayoría son ranas y sapos. Los anfibios tienen tres órdenes. Ranas y sapos es el orden anura. Un segundo orden es caudata, que son las salamandras, y hay cerca de más de 750 especies de salamandras. Y un tercer orden es el orden de las cecilias, que tiene más de 200 especies, que son todas tropicales en su distribución. Cuando vemos la distribución de anfibios, nos damos cuenta que los trópicos son lugares a nivel global con la mayor diversidad de anfibios. Y de forma especial son los bosques de la cuenca amazónica, sobre todo en la vertiente oriental de los Andes, como son, por ejemplo, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, etc. En Perú se conocen 645 especies de anfibios. Es un país megadiverso. Eso es dentro de los 5 países con más especies a nivel mundial. Los anfibios tienen características bastante únicas, como vertebrados terrestres, porque tienen una doble vida. Su nombre en griego significa justamente tener doble vida, porque sus renacuajos son acuáticos, y los adultos son terrestres en su mayoría. Tienen una piel permeable y delgada. Los huevos no tienen cáscara. Y una característica única, que lo diferencia de los demás vertebrados terrestres, es que tienen una gran variedad de modos reproductivos. Entonces, como ejemplo de esta variedad de modos reproductivos, aquí tenemos a una ranita marsupial, Gastroteca Antonio Chua. Es una ranita que vive en Bromelias, como podemos ver en este video. Es un macho de esta especie. Esta especie es bastante única, porque es una ranita marsupial. Y las hembras cargan en una bolsa dorsal, en una bolsa incubatriz dorsal, cargan sus huevos. Y no hay ranacuajo. Y entonces, de los huevos, eclosionan pequeñas ranitas. Estas ranas marsupiales son solo uno de varios ejemplos de los modos reproductivos que existen en transfibios, sobre todo en lugares donde no existen aguas estancadas, como pueden ser cochas o lagunas. Por ejemplo, en laderas empinadas, como las que tenemos en los bosques montanos, por ejemplo, alrededor de Machu Picchu, la mayoría del agua está en quebradas de corriente muy fuerte. Y bajo estas condiciones, solo pueden sobrevivir o animales, ranas, que se reproducen fuera del agua, como las ranas marsupiales, o las especies donde los ranacuajos tienen adaptaciones especiales para poder sobrevivir a esas corrientes. Hacer ha publicado este libro para colorear. Es justamente sobre esta rana marsupial gastroteca Antonio Choay. Mísquil a ranita marsupial, una aventura sin igual. Y aquí tenemos unas actividades con un colegio de paucartambo. Los anfibios, desafortunadamente, se encuentran en un estado bastante crítico y delicado. Y hay muchas especies cuyas poblaciones están disminuyendo. Hay muchas amenazas a la diversidad de anfibios. Tenemos amenazas tradicionales como pueden ser la deforestación, la minería, la quema de pajonales y de bosques. Estas son amenazas que se vienen observando desde hace muchos años. La foto de la minería es de Puerto Maldonado, de los alrededores de Puerto Maldonado. Entre las amenazas emergentes tenemos al cambio climático y la quetriomicosis. Y la quetriomicosis. Entonces, pensando un poco en esas amenazas tanto tradicionales como emergentes, hemos desarrollado algunas investigaciones que nos permiten justamente cuantificar estas amenazas sobre la sobrevivencia de los anfibios. En el caso del cambio climático, tenemos ejemplos muy claros que nos muestran que el cambio climático está causando la desglaciación acelerada de muchos nevados. Y esto es muy claro, sobre todo en ambientes tropicales. Aquí tenemos fotos del nevado de Sivinacocha, en Cusco. Esto está muy cerca del Abra de Guayaguaya, por donde pasaba antes la carretera de Cusco a Puerto Maldonado. Vemos que en la foto de 1931, el Abra que conecta esos dos valles, Sivinacocha al Abra de Guayaguaya, básicamente estaba recubierto por varios metros de hielo. En la foto de 2005, vemos que ese nevado ya ahora está dividido en dos y que el Abra está totalmente libre de hielo. Pensando un poco en esta amenaza del cambio climático y en estos incrementos de temperatura constante que estamos viendo a nivel global, nos interesa mucho ver cómo pueden responder los anfibios, en este caso, los sapitos y las ranas, a estos cambios de temperatura. Entonces, tenemos varias técnicas. Por ejemplo, tenemos este termómetro infrarrojo que nos permite medir la temperatura de los animales sin necesidad de manipularlos. Como muchos de estos animales son muy pequeños, el simple hecho de capturarlos y manipularlos ya estaría incrementando su temperatura. Entonces, es importante poder utilizar técnicas que nos permitan evitar el contacto con los animales. En la foto a la derecha vemos que tenemos varios modelitos, en este caso, de agar, que es un material que simula de alguna forma la pérdida de agua que tienen los animales. Como podrán recordar, los anfibios tienen piel muy permeable. Entonces, como varios proyectos que se pueden hacer en un ambiente de bosque tropical, algunas cosas que podemos medir de forma relativamente fácil, por ejemplo, es la temperatura crítica máxima que pueden tolerar estos sapos. Y para esto simplemente los exponemos a un incremento de temperatura gradual, por lo general de un grado centígrado cada tres minutos, simplemente en un baño de agua caliente hirviendo agua. Y luego medimos cada tres minutos medimos si los animales aún responden a unos estímulos. Y la forma más simple es simplemente poniéndolos vientre arriba, panza arriba, y cuando ya no logran volver a colocarse en su posición correcta, simplemente les medimos la temperatura que viene a ser la temperatura crítica máxima. Estos cambios de temperatura, a pesar que en general están causados por los cambios globales, también hay cambios de temperatura muy fuertes que observamos cuando hay deforestación en el bosque tropical, porque los árboles proporcionan sombra y mantienen la temperatura dentro del bosque constante, mientras que cuando removemos ese docel de árboles, pues exponemos también a los animales a temperaturas mucho más extremas. Y entonces la pregunta es que ¿qué tanto afecta estos cambios de temperatura y de humedad sobre la diversidad de anfibios? Una observación en general que tenemos es que tanto la abundancia como la diversidad, el número de especies de anfibios es mayor en bosques, en bosques pristinos, bosques primarios que en zonas deforestadas. Entonces pensando un poco en cuáles son los mecanismos que nos permiten explicar esta diferencia es que hemos desarrollado pequeños proyectos de investigación que se pueden desarrollar en el bosque. El primer proyecto es hacer parcelas, parcelas de hojarasca donde básicamente salimos en la noche y en el día para buscar cuántas diferentes especies y cuántos animales viven en estas parcelas. Estas parcelas son de 10 por 10 metros es suficiente simplemente una huincha para medir los 10 metros una huincha de 40 metros o de 50 metros que nos permita básicamente delimitar el perímetro de la parcela una brújula para asegurarnos que los ángulos son de 90 grados utilizamos una brújula y también podemos usar otras herramientas como es un densiómetro que nos permite medir la cobertura de docel y también otras formas de medir la estructura de la vegetación dentro del bosque la profundidad de hojarasca etc. Todos estos son variables que se pueden también relacionar con la abundancia y la diversidad de anfibios. En este video vemos como un profesor que anda a la parcela y sus otros colegas están ya buscando los sapos en la parazca durante el día. sin embargo la mayoría de los animales se encuentran durante la noche la mayoría de los sapos tienen actividad por lo cual es siempre muy importante visitar estas parcelas durante la noche pescándolos en hojarasca y bajo el palo sin tronco etc. Un feco aquí tenemos una captura en este caso fue un pequeño peco uno por la cola suelta suelta hay que ponerle una hojita que ahora se le dieron hasta luego Siempre se colocan hojas en la bolsa para mantener la humedad para los animales que se mantienen ahí por varias horas. Entonces, ¿por qué la deforestación causa la disminución en la abundancia y diversidad de anfibios? Aquí hemos hecho varias parcelas el año 2018 y tenemos de forma individual cada bolsa tiene un animal y veremos después el por qué, la razón de tener los animales en bolsas individuales. Mantenerlos algunas horas en esta bolsa de plástico con alguna fuente de humedad, que por lo general son hojas, hojas verdes, no los lastima. Entonces no mueren los animales al quedarse algunas horas en esta bolsa de plástico. Y acá los estamos identificando con estas guías rápidas que se pueden encontrar en internet, en la página web del FILMUSEO. Entonces, algunas hipótesis, por ejemplo, es que la pérdida del docel es una causa de la disminución de la diversidad y abundancia. Al perder el docel también tenemos un microclima más seco, lo cual causa más evaporación en los animales, lo cual es muy negativo para los anfibios. Tenemos un incremento de las temperaturas máximas durante el día y en general tenemos estas condiciones que no van a ser favorables para los anfibios en zonas deforestadas. Para probar de forma específica cómo reaccionan los anfibios a la deshidratación en lugares deforestados, colocamos esponjas mojadas en lugares abiertos, que son el claro de esta estación biológica, y en el bosque. Y los colocamos a la misma hora y los dejamos por varias horas durante el mismo día. Entonces estuvieron expuestos a las mismas condiciones. Pesamos las esponjas mojadas a las 11 de la mañana y al terminar el día a las 5 de la tarde. Y también cada esponja tenía un termómetro adentro que medía su temperatura. Y la diferencia de peso entre las 5 de la tarde y las 11 de la mañana nos indica cuánta agua perdieron durante esas 6 horas. Estas son esponjas que compramos en el mercado de Puerto Maldonado. Aquí vemos los resultados con las esponjas y pérdida de agua. Y vemos que estamos yendo básicamente desde el bosque, que son los puntos a la mano izquierda, hacia el claro, que son los dos puntos hacia la derecha de este gráfico. Y la pérdida de agua es en porcentaje de la pérdida de peso de estas esponjas. Entonces vemos que en la mayoría las esponjas que colocamos en el bosque tienen una pérdida menor al 30%. La mayoría de ellos en realidad menor al 20%. Y las esponjas colocadas en el claro, tanto en el camino como en el pasto, tuvieron una pérdida de hasta el 70% en el contenido de agua. Entonces claramente un sapo en un entorno de claro tendrá una pérdida de agua mucho mayor a la que experimentaría estando en el bosque. También nos interesó en esa oportunidad en 2018. Acá tenemos una foto tanto del claro en este lugar de Casa Ita como en el bosque. También tuvimos el interés justamente de ver si el color de las esponjas podría afectar la pérdida de agua. Y la idea es que quizás colores como un color muy claro, blanco en este caso, que refleja mucho la radiación, quizás podría proporcionar algún tipo de efecto de protección contra una pérdida de agua muy rápida. Entonces veamos las comparaciones por efecto de color. Y vemos que justamente como de acuerdo a nuestras predicciones, tenemos que la pérdida de agua fue menor para las esponjas blancas, alrededor de 25 a 35%, dependiendo de su ubicación. La pérdida de agua fue intermedia para las esponjas de color morado y fue mayor, sobre todo en el claro, con pérdida de hasta el 70% de agua para las esponjas de color rosado. Por último, nos interesamos también en probar el efecto de tamaño. Y lo que a veces observa es que la pérdida relativa por unidad de peso podría ser mayor en esponjas más pequeñas. Y por eso también, por lo general, uno espera que animales más pequeños, sapos más pequeños, sean más vulnerables a la pérdida de agua. Sin embargo, en este experimento no pudimos observar diferencias significativas por efecto de tamaño de la esponja. Vemos que efectivamente fue un poco menor para las esponjas más grandes, tanto en bosque como en claro, que son las líneas negras y los círculos negros. Mientras que en las esponjas más pequeñas, que están en rojo, tenemos valores un poco mayores, pero no significativamente mayores que para esponjas más grandes. Como recordarán, estos modelos de esponjas también tenían unos sensores de temperaturas que se colocaron dentro de las esponjas, unos pequeños botoncitos que permiten medir temperaturas cada hora. Y vemos que la temperatura en el bosque se mantuvo muy constante entre 22.5 a 21.5 grados durante todo el día. Mientras que en el claro tuvimos temperaturas mucho más altas a partir de las 11 de la mañana, que alcanzaron los 34 grados Celsius. Y luego, al acercarse a la tarde, a eso de las 5 de la tarde, en realidad las temperaturas bajaron por debajo de los 20 grados. Y entonces, como vemos, la temperatura en los claros sí puede exceder los 30 grados, que en muchos animales son temperaturas que pueden ser críticas para su fisiología. Y la siguiente pregunta es si estas temperaturas son demasiado elevadas para estos sapos. Y por eso hicimos estos experimentos para medir cuál es la temperatura crítica máxima en la cual el animal ya no puede moverse, no puede voltearse de una situación donde está panza arriba. Y si pensamos que los animales están siempre expuestos a depredadores, que pueden ser culebras, pueden ser aves, pueden ser arañas, el hecho de no poder moverse o de no hacerlo de forma tan rápida los expone a depredación. Cuando hicimos este experimento con temperaturas críticas máximas, vimos que hay una gran variación entre los diferentes animales. Acá medimos las temperaturas críticas máximas en especies de diferentes familias. Los bufónides son los sapos. Rineda margaritífera es uno de estos sapos. Es un sapo que se parece a una hoja. Y vemos que acá medimos cuatro animales y el promedio de temperatura para estos cuatro animales fue de 34.5 grados centígrados. Entonces, estos sapos con las justas alcanzarían una exposición a las temperaturas máximas que observamos en el claro. Como recordarán, son de 34 grados centígrados. En el caso de las ranitas hílides, tenemos dos especies, Ipsiboas fasciata y Traquicefalus venulosus. Y ambas especies excedieron la temperatura de 34 grados centígrados. Fasciata alcanzó, logró tolerar hasta cerca de 36 grados centígrados. Traquicefalus, hasta más de 40 grados centígrados. Entre los lectoactílidos, donde tenemos, por ejemplo, al gualo, tres especies muy parecidas al gualo. Bueno, la primera no porque es mucho más pequeña y toleró Andrea y toleró hasta 37 grados. Las otras dos, con valores muy parecidos, 35.3 y 36 grados centígrados. El microílide antofrinae boliviana, que es un sapito de hojarasca que come muchas hormigas, 37 grados centígrados. Y vemos que la última especie, Pristimantis fenestratus, que es un sapito muy común, sobre todo a orilla de ríos, y que todas las tardes cantan con este canto muy característico. Estas ranas tienen una temperatura crítica muy baja, de 30 grados centígrados. Entonces las condiciones del claro, durante las horas más calientes del día, vemos que no se prestan para que esta rana pueda sobrevivir bajo estas condiciones. Y justamente es el gráfico que tenemos acá. Donde la temperatura crítica máxima de Pristimantis fenestratus es de 30 grados centígrados. Sin embargo, en el claro, durante buena parte del día, tenemos que las temperaturas máximas superaron ese valor de 30 grados centígrados. Entonces tenemos temperaturas de 34, 33, 32, 31 grados, hasta más o menos las 2, 2 y media de la tarde. Otro efecto de temperatura que pudimos comprobar fue la relación entre temperatura y ritmo cardíaco. Y usamos este pequeño aparatito que tiene un rayo láser que permite detectar las vibraciones de justamente del latido del corazón en la piel de las ranas. Y al hacer esto nos permite relacionar el metabolismo de estos animales con la temperatura. Al ser animales de sangre fría, su metabolismo depende mucho de la temperatura externa. Entonces a temperaturas bajas van a tener un metabolismo más bajo y su ritmo cardíaco va a ser también más bajo. Y a temperaturas más elevadas van a tener un metabolismo más acelerado. Lo cual significa que también van a estar consumiendo más calorías y van también a estar necesitando mayores cantidades de alimentos, de presas. Aquí vemos las relaciones entre temperaturas que están en el eje X horizontal entre 29 grados centígrados y más de 32 grados centígrados y el ritmo cardíaco en el eje vertical desde 90 más o menos hasta más de 180 por minuto. Y vemos que tenemos 5 especies y en las 5 especies ese ritmo cardíaco se incrementa de forma muy fuerte desde la temperatura de 29 hacia la temperatura de 32 grados centígrados. Entonces tenemos una relación entre metabolismo y temperatura que es muy clara para estas 5 especies que podemos evaluar. Y vemos que también esa relación varía un poco entre los diferentes tipos de especies y vemos que una de ellas que está en azul tiene una pendiente más alta lo cual significa que la relación es aún más estrecha que para las demás especies. El último proyecto al cual vamos a hablar hoy es el hongo quitridio que causa una enfermedad, quitriomicosis, que está causando muchísimos problemas y muchísimas disminuciones poblacionales en especies a nivel mundial. Y es un problema que también se ha observado en poblaciones, sobre todo en bosques montanos en Perú, en bosques nublados, en bosques en la vertiente oriental de los Andes, que son muy húmedos y de temperaturas moderadas. Sin embargo, también se ha observado que este hongo ocurre en ambientes más cálidos como son los bosques de Puerto Maldonado, los bosques de la selva peruana. Este hongo tiene el nombre de Batracoquitrium de Androbatidis, fue escrito en 1999 y tiene dos estadios. Uno es un estadio reproductivo césil llamado zoosporangio y el otro, la zoospora, es un estadio móvil y estas esporas tienen un flagelo y pueden nadar y son acuáticas por lo general o pueden sobrevivir en ambientes acuáticos por varias semanas. No se conoce su reproducción sexual, entonces su mayoría se supone que se reproducen de forma asexual. Eso causa la enfermedad de quitriomicosis, que puede ser muy virulente en anfibios, causando la muerte en la mayoría de los animales. También se la ha encontrado en camarones y algunas especies de peces, donde no parece causar enfermedad, pero sí posiblemente estos animales contribuyan a la transmisión de esta enfermedad a otros anfibios. Sabemos que se da su mejor crecimiento de este hongo en ambientes acuáticos a temperaturas moderadas, entre 17 a 25 grados centígrados. Aquí vemos el ciclo de este hongo. Las zoosporas son las que infectan a un nuevo hospedero, por lo general en ambientes acuáticos. También pueden reinfectar al mismo hospedero. Cuando la infectan, se desarrollan estas esporas y forman a este hongo, que no es un micelio, sino es simplemente un conjunto de células que empieza justamente a infectar la piel de estos animales. Algunas de estas células se diferencian en estos zoosporangios, que son las estructuras donde maduran las zoosporas. Y al madurarse, luego se liberan a través de un tubito del zoosporangio y nuevamente vuelven a invadir el medio ambiente y donde nuevamente pueden sobrevivir en ambientes acuáticos por varias semanas. Aquí vamos a ver un termatobio. Es una rana andina infectada y enferma de quiteromicosis. Y vemos que hay síntomas muy característicos, como esos espasmos que vamos a observar en este momento. Y también el hecho de que su piel está perdiendo, su piel como pueden ver en el agua, hay muchos pedacitos de piel. Y eso porque el hongo justamente ya está degradando la estructura de la piel del animal. Y en los anfibios, la piel es un órgano muy importante, responsable, entre otras cosas, para la respiración. Para poder detectar si los anfibios están enfermos, tienen la infección, se hacen frotis de piel. Aquí vemos a una profesora con uno de estos hisopos, justamente haciendo el frotis o hisopado de la piel de uno de estos animales. Aprende. Aprende que no solo el hombre lo hace, la mujer también lo hace. Esta técnica de frotis cutáneo es una técnica que no lastima al animal. Nos permite detectar a través de una prueba molecular, un ensayo molecular, que se llama ensayo de PCR cuantitativa, que es el mismo tipo de ensayo que se usa, por ejemplo, para detectar infección por el virus coronavirus. Entonces, en el hisopo, sacando el frotis de la piel, si es que el animal está infectado, el hisopo va a estar recolectando las esporas, las oesporas de este hongo. Y el ensayo molecular nos permite determinar, no solo si están presentes las esporas, sino que también la cantidad de esporas presentes en estos hisopos. Y esto es muy importante porque animales con pocas esporas, en realidad, no desarrollan la enfermedad. Entonces, pueden estar infectados, pero no van a desarrollar la enfermedad. La enfermedad la observamos en animales que tienen valores muy elevados, cantidades muy altas de estas esporas. Estos son los datos que recolectamos en cuatro cursos de hacer que se organizaron en los alrededores de la ciudad de Puerto Maldonado. En junio de 2014, visitamos dos lugares, uno dentro de la ciudad de Puerto Maldonado y otro a unos 20 kilómetros. Se hisoparon 45 anfibios y vemos que la prevalencia, que es la proporción de animales infectados, fue muy baja, del 2%. Al año siguiente, en esta estación, Casa Ita, que tiene una superficie de bosque primario bastante extensa, hisopamos 57 animales, de los cuales cerca del 5%, un poco más del 5% estuvieron infectados. El año siguiente, el 2016, cerca de 100 animales muestreados y solo el 1% estaba infectado. Sin embargo, en el último monitoreo que hicimos, en marzo del 2008, en el mismo lugar, vemos que con una muestra de más de 100 animales, llegamos a una prevalencia cerca del 22%. No sabemos por cuál razón en este monitoreo se detectaron prevalencias tan elevadas de más del 20% de animales infectados. Sin embargo, muy pocos de esos animales tenían valores de infección muy elevados, lo cual significa que en su mayoría de esos animales no tenían síntomas, no estaban enfermos y probablemente tampoco se hayan muerto por esos valores tan bajos de infección. Vemos que en el contexto del sur de Perú, en los lugares, este es un mapa que muestra los Andes y toda la zona del sur de Perú, incluyendo a Madre de Dios, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna. Vemos que los puntos negros nos indican los lugares de mayor prevalencia de estos homoquitridios y vemos que la mayoría de estos lugares los encontramos en la sierra, por ejemplo, toda esa línea a lo largo del ducto de gas de Perú-LNG, donde vemos que hay muchísimos animales infectados en ambientes de quebradas, en Pajonales, Alto Andinos, en Ayacucho. Vemos también que en Cusco tenemos muchos lugares con alta prevalencia. Son, por ejemplo, la puna húmeda en Marcapata y también en el Parque Nacional del Mano. Y en Madre de Dios vemos que hay más círculos blancos que indican justamente los lugares donde no hay muchos animales infectados en bosques tropicales bajos. Este mapa también nos muestra un modelo que predice los lugares de mayor prevalencia del hongo y entonces los lugares más oscuros que vemos que básicamente corresponden a la topografía andinas son lugares donde esperamos ver valores muy elevados de prevalencia de esta enfermedad. Y justamente también son los lugares donde, de acuerdo a nuestras observaciones de campo, tenemos disminuciones poblacionales en anfibios causadas por este gonquitribio. Ahora, el hecho de que no se hayan observado disminuciones muy fuertes en bosque y llanura amazónica, como es el caso de los alrededores de Puerto Maldonado, igual no es motivo por no estar alerta y ya sabemos que el hongo también puede alcanzar prevalencias relativamente elevadas de más del 20% gracias a los datos que recolectamos en nuestro curso de campo de hacer. Buena conclusión, a pesar de ser estos seres fríos y húmedos que de repente no siempre despiertan mucho afecto, la rana, los sapos, los anfibios, sí pueden ser indicadores muy importantes de la calidad del medio ambiente y también del efecto de estas amenazas, sobre todo amenazas como cambios climáticos y enfermedades emergentes, que son amenazas muy importantes no solo para la biodiversidad, sino también para la salud humana. Entonces, bueno, muchas gracias y ojalá estos ejemplos de pequeñas investigaciones motiven a más personas a investigar estos animales y también usar sus poblaciones para aprender más sobre la naturaleza. Gracias.